y qué bueno, digo, que haya un comunicado conjunto de México, Estados Unidos y Canadá sobre Brasil. ¿Qué te parece, si me permites, Jaime, con el permiso de nuestros amigos de la mesa de diálogo, Norman Pearl, Marcelino Gómez Brenes, Hamlet Almaguer, si juntos recibimos desde Brasil al periodista, documentalista, cineasta y gran amigo Guillermo Galdós, quien se encuentra documentando precisamente lo que está pasando en Brasil y que también, en ese sentido, ha unido en solidaridad a Luis Ignacio Lula da Silva a los tres países de América del Norte. Guillermo Galdós, te saludamos con mucho gusto en la Ciudad de México. Jaime Hernández, un servidor Vicente Serrano. Gracias por tu paciencia, hermano, porque sé que los horarios son complicados y sé que andas a mil. Te mandamos un abrazo a la distancia, Guillermo. Gracias, Vicente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Sí, pues estamos acá. Llegamos hoy muy temprano en la mañana, volamos desde Perú y, nada, encontramos una Brasilia que había sido golpeada, obviamente, el día de ayer. Estuvimos en las oficinas presidenciales de Planalto. El ministro de Comunicaciones, el señor Pablo Pimenta, nos hizo un tour dentro de las oficinas presidenciales y pudimos apreciar de primera mano la destrucción de obras de arte de más de 5 millones de dólares que habían sido rotas con saña y también la destrucción. Casi todos los vidrios de la primera planta estaban en el piso. Pero lo interesante fue ver cómo el equipo, el presidente Lula, ya estaba trabajando. Habían arrimado todas las computadoras, todos los equipos que estaban rotos y ya estaba la gente trabajando. O sea, automáticamente habían tomado las riendas del caballo. Oye, Guillermo, ¿y qué dice la gente allá en Brasil? Porque pareciera que el concierto internacional, no sé si unánimemente, pero en solidaridad se ha pronunciado por defender lo que el pueblo decidió, que es la elección de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué has podido percibir allá? Mira, yo creo que el tema en Brasil no es tan sencillo. Efectivamente, el presidente Lula da Silva venció en las elecciones, a mi parecer, y a lo que yo he podido investigar limpiamente. No hay ningún motivo para el cual decir que hubo trampa en las elecciones, ni nada menos. Pero lo que sí hay que acordarse es que cerca del 50% de la población aquí en Brasil votó por la opción bolsonarista. Y lo que hemos visto ayer es un ala radical de ese bolsonarismo, que los expertos ya venían hablando de ellos, que han habido una serie de eventos desde que el presidente Lula salió elegido y que fue reconocido por los órganos electorales, y que ya se veía pues esta bomba de tiempo y que justamente fue muy similar a lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero hace dos años con Donald Trump, ¿no?